a las 12 del mediodía y estamos haciéndote compañía aquí en la mañana de la finur en antes del mediodía. Ahora con invitado, invitado acá en la mesa. Ya es de la casa. Pero por supuesto. Es nuestro hermanito de la finura FM Radio. ¿Denis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo hermanito? Claro, vos sos... Pero vos me ves así como chiquito, el hermanito. El hermanito menor. El hermanito, sí. Niñito. Hablo en disminutivo. Está bien, está bien. Un peligro. Si a esta hora me estoy durmiendo y no está hablando en disminutivo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con novedades porque el lunes, martes y miércoles se viene el Hot Sale. Bien. Este evento online en el que se habla un montón del Hot Sale siempre. Siempre da que hablar porque es como que dicen, che, ¿son reales las... ¿Esto es real? Bien. Yo lo miré y dije, what the fuck? ¿Esto es real? Claro. Digo, ¿las ofertas son de verdad? ¿Valen la pena? Ay, bueno, de eso vamos a hablar hoy. El Hot Sale es un evento online que se hace ya hace más de ocho años casi, ya bastante que se hace. Se suman muchísimos comercios argentinos. Claro. Cada vez se hacen más. Se hace en otros lugares de Latinoamérica también, no solamente en Argentina. Sí. Y es como un Black Friday con descuentos, pero a través de Internet, únicamente es a través de Internet. Hay algunos lugares que hacen sus ofertas también en los lugares físicos, pero sobre todo los descuentos están vía online. Arranquemos primero hablando de la página web. Bien, dale. Y de las recomendaciones en la página web. Arranquen siempre entrando a la página oficial, hotsale.com.ar, porque hay mucha gente que le mandan un mensaje o vio un link capaz en redes sociales y quieren ir a través de ahí. Lo compartieron, claro. Claro, y esa es el camino directo a las estafas. Ay, ay, ay. Bien, entonces, a ver, repetime la página, por favor. Hotsale.com.ar. Bien. Es la página oficial del Hot Sale. Si ustedes googlean van a encontrar que dice hotsale.com.ar. No entren a través de otros links. Perfecto. Se venden muchas bases de datos, por ejemplo, hay empresas que de la nada tienen nuestro correo electrónico y nos va a llegar una promoción de algo que, wow, decís, qué copado que está. Entonces, vos a través del mail, como viste que era un mail algo serio, que tenía el mismo diseño, que se veía real, vos entraste. Y capaz que la página no es la misma. Se ve igual. Tiene las mismas opciones. Es una copia, pero a vos nunca te va a llegar el producto y sí se te va a hacer el débito del producto que has comprado. Entonces, y fíjense que diga, anótenlo porque no se lo van a acordar, HTTPS. Si tienen esas siglas, esas letras antes del link, significa que la página es segura. La S es de seguridad. Entonces, eso les va a dar el pie a saber que la página es la posta, que no es mentira. ¿Podés repetir eso, Denis? Sí. H-T-T-P-S. Bien. Y aclarar que la S es de seguridad. Claro. Todos los días aprendemos. Dice eso, HTTPS www.hotsale.com.ar. Ahí tenés como la dirección completa. Bien, perfecto. Después, por otro lado, vos decís, che, ¿las ofertas son la posta? Bueno. Claro. Para saber si las ofertas son la posta, porque lo que hacen habitualmente es que le ponen un recargo el día anterior, digamos, si algo salía 100 mil pesos, el día anterior te lo suben a 120 mil pesos y con el 30% te quedan 90, ponele. Entonces, verdaderamente, no hay un descuento tan ocupado. Claro. Hay una página que se llama, recién la estaba buscando, precisamente, se llama historial.com.ar, se llama. Se llama historial.com.ar, la página es historial de precios, el mejor lugar para encontrar ofertas, precios anteriores y ser notificado en caso que el producto que vos querés comprar haya subido o haya bajado en las fechas anteriores. Bien. Así es la comparación, digamos. Sí. Genial, genial. Ahí está, ahí estamos viendo, para los que nos siguen atrás del streaming, se ve cuál es el logo de la página. Esa es la posta. Ahí vos, por ejemplo, decís, che, me quiero comprar una heladera. Bien. Qué sé yo, un microondas, un tele, un sombrero te querés comprar. Eso quería preguntarte, ¿qué podés comprar en Hot Sale? Yo quiero renovar las peluquitas, por ejemplo. ¿Me puedo conseguir una peluca ahí? Tenés que ver, porque depende en la página que compren. Claro. Hay, sobre todo, electrodomésticos. Hay cosas de moda, hay cosas de belleza. Es cosa de mirar. Hay que investigar. Hay casi 200 comercios involucrados. Mercado Libre. Mercado Libre se suma y Mercado Libre sabemos que tiene como una vasta, es muy amplio la cantidad de productos que tiene. Ahí está diciendo, Mercado Libre se suma. ¿Yo puedo entrar a Hot Sale a través de Mercado Libre? Sí. Bien, no pasa nada. No corremos peligro, nada de nada. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Igual cuando abra la página va a tener el HT, PPS. Sí, sí, sí. Siempre, si es la aposta, va a tenerlo. Bien. Y ahora, por ejemplo, se viene el mundial. Sí. Entonces, donde va a haber más descuentos va a ser en los televisores. Televisores, sí. Y algo que está bueno, que lo estuve leyendo recién, para informarme un poco más a ver las actualizaciones, porque como comienza el lunes, están como adelantando de a poco, pero todavía no salen todas las ofertas bomba, digamos, las copadas. Pero están adelantando que va a haber muchos descuentos interesantes, hasta del 60%, en viajes. Perfecto. Pero con pago, en un solo pago, si es internacional, recordemos que por un decreto a nivel nacional, no se puede pagar en cuotas los viajes afuera. Los viajes internacionales no se pueden pagar en cuotas. Sí, los nacionales. Claro. Pero, por ejemplo, yo te tiro números, les tiro números a ustedes a ver si se quieren ir a Europa. Si se van en agosto, a Europa les puede salir 300.000 pesos. Ah, bien, nada. Pero, si se van en enero, febrero, y lo compran en el hot sale, les puede salir hasta 130.000 pesos. Claro. Pero de un solo pago. En un solo pago. En un solo pago. En un solo pago. Y hay muy pocos vuelos, opciones, digamos. Como que vas a tener, tipo, no sé, España o Londres, tres o cuatro opciones de vuelo y nada más. Y un par de fechas que te van a decir ellos de tal fecha hasta tal fecha. No tenés, tenés que ser flexible. Para pagar barato siempre hay que ser flexible. Bien. Pero, Agos, nosotras nos merecemos un viaje a Europa. Que lo pague producción. Por favor. Claro. Pero, tía, acá quiero ir con este tema, Denis. Sí. ¿Cuáles son las tarjetas de crédito más recomendadas a la hora de hacer una compra? No, eso depende del banco. Y, sobre todo, más allá de la tarjeta o el banco, es el estándar de la tarjeta, digamos. Porque vos podés tener una tarjeta que es la inicial, la signature, que le dicen. Y después podés tener la plateada, la dorada, o la tarjeta negra, que, bueno. Claro. Hay que tener una buena entrada de dinero. Solo Cacela y Zuni no tienen la tarjeta negra. Claro, la tarjeta de la black card no la tiene cualquiera. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer, Denis, ¿es cierto o es mito de que el último día están, en realidad, los grandes descuentos? Hay que ver. Es que, a ver. El tema es investigar acá. Claro, la aposta de los hot sale es sentarse y todos los días revisar. Bien. Sentarse y todos los días revisar, porque puede que el lunes que arranca el hot sale tenés el televisor que vos querías a 100 mil pesos. Sí. Y tal vez el miércoles lo bajaron a 80, 70. Bien. Claro. Tal vez. E inclusive está bueno suscribirse a los newsletters, que se llaman. Vos cuando entrás a la página oficial de hot sale, te dice si te querés suscribir. Y hot sale te va a mandar mails y te va a decir que en las próximas dos horas, solamente en las próximas dos horas, va a haber un descuento importante en tales productos. Por eso digo que hay que ser como constante en estar revisando todo el tiempo a ver cuáles son las posibilidades o cuándo sube o cuándo bajan los precios. Esto es como la bolsa, el mercado. La bolsa del mercado me encanta. Hay que tener tiempo también. Hay que tener tiempo. ¿Cómo haces la persona que está todo el día fuera de la casa trabajando? ¿Cómo se da el tiempo? Suscribite a los newsletters. Te llega un mail y te dice. Te va notificando. Claro. Claro. Te dice, che, ahora esto bajó durante este tiempo o solo por hoy, la famosa solo por hoy y mañana resulta que está mejor todavía la oferta. Te querés morir. Sí. Y te dice que ahora como que está más barato para comprarlo. Y ahí entrás y lo compras y de toque. Y a tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas veces que, por ejemplo, vamos a sacar esta cuenta. Querés comprar algo que sale 100.000 pesos. Supongamos un televisor, sale 100.000 pesos. Y con el descuento, que decís vos, qué interesante el descuento, el televisor ahora está en 60.000 pesos. Sí. Empezás, compras, cuando es el momento de ver el valor del envío, el envío puede salir hasta 20.000 pesos. Claro, lo mismo. Sí. Entonces, no es que te quede al mismo precio, pero perdiste como un gran porcentaje de descuento ahí. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay que observar mucho, investigar mucho. Sí. De eso se trata estos tres días. Y hay que leer muy bien hasta la última letra chica, la más chica de todas. Hay que leerla muy bien porque de eso se trata. Claro. Esto es un negocio, es ampliar un poco el volumen de compra que se hace. Y muchas veces los comercios utilizan sus técnicas. Claro. O sea, no sé si es desleal o no. No estoy acá para juzgarlo. Pero sí que hay que leer muy bien porque ellos te avisan todo. Claro. Es problema tuyo si no leíste hasta el final la letra chica donde te avisan. Che, mirá, sí, sale 60.000 pesos en lugar de 100, pero el envío sale 25. Claro. ¿Cuál es? Decir, bueno, soy un genio, una genia en hot sale. Es decir, comprar contado en efectivo, cuotas como máximo 3. ¿Cómo sería? Decís, ¿qué recomendás vos? Si tenés, mirá, yo lo digo en mi experiencia personal. Y es algo que hacen las grandes empresas, por ejemplo, tipo Facebook. Sí. Tiene la posibilidad de pagar 50 millones al contado, pero decide pagarlo en cuotas aunque le salga más caro. ¿Por qué? Porque se va a quedar con 50 millones y el producto que necesitaba para seguir invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si vos trabajás con tu computadora y te querés comprar una computadora y decís, ¿qué hago? ¿La pago al contado o la saco en cuotas? Con la inflación que hay en la Argentina, si la sacaste en cuotas sin interés, listo. Yo le sacaría en cuotas. Muy bien, perfecto. Hay que recordar que siempre tenemos que ganarle a la inflación. ¿De qué forma hoy hemos aprendido? Muy bien. Con Denys, ¿cómo ganarle a la inflación? A través del hot sale. Algo más que tenemos que aprender, Denys. Como dije antes, leer hasta el final todo porque si no pueden errarle en algo y después se van a arrepentir. Muy bien, Denys. Muchas gracias. ¿Cómo no? Usted se queda hasta la noche, vuelve. Sí, me quedo de acá hasta Frecuencia Friki. Está hoy porque he venido varias veces y no está. Se toma... No, yo voy tarde, yo voy tarde. No, no voy a decir que no. Se ha venido con fans club acá, sí. Bueno, hablando de tecnología, entonces estuvo con nosotros Denys Norambuena. ¡Lev! ¡Lev!